Hola equipo, esto es Primisa Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de que hace un par de días Paulo Autori anunciara en rueda de prensa que su puesto estaba en manos de los directivos de Atlético Nacional, terminó la incertidumbre. Tras un día de desconcierto por parte de la hinchada Paisa, sobre la medianoche del lunes se pronunció la directiva del club a través de un comunicado. Atlético Nacional informa que Paulo Autori continúa al frente del equipo profesional. El director técnico brasileño viajará mañana con el equipo para disputar el partido de ida de la segunda fase de la Conmebol Sudamericana contra Fluminense. Después de un día de diversas discusiones entre el profesor Autori y las directivas verdolagas, se acordó darle continuidad al proyecto que inició en noviembre de 2018, cuando Autori llegó a la dirección técnica de Atlético Nacional. ¿Crees que fue correcta la decisión de mantener a Autori como técnico de Atlético Nacional? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.